A los medios para los cuales ustedes elaboran, aprovechar la entrada y la ocasión para además de haber deseado que haya pasado en la comunidad higüeyana una feliz fiesta navideña, al mismo tiempo desearle un nuevo año cargado de grandes bendiciones, de cosas positivas. Mira, yo entiendo que en el ámbito de lo turístico, indudablemente, si le damos crédito a la parte oficial, vemos que mensualmente se instalan nuevas cifras récord en cuanto a la llegada de turistas y eso es importante. Al mismo tiempo, nuevas zonas, nuevos puntos turísticos se comienzan a explotar, Michi arranca con una fuerza extraordinaria, la parte es súper igual, aquí mismo se mantienen construyendo nuevos hoteles y eso es positivo. Lo que tenemos que ver es cómo integramos a la ciudad de Higüey a los beneficios del turismo. Hace tiempo que yo no veo un turista en la ciudad de Higüey, antes se veía con mucho más frecuencia, entonces ahí hemos ido involucionando. Esos retos tenemos que tenerlos ahí en agenda para ver en la medida de lo posible en qué lo materializamos. ¿Qué necesita la ciudad para poder recibir turistas con las obras icónicas que tenemos acá? Mira, la ciudad de Higüey lamentablemente no hemos aprovechado el hecho de haber tenido ingresos a lo largo de 30 años extraordinarios, que no lo ha tenido ningún municipio del país, y eso debió habernos ayudado a crear las condiciones para tener una ciudad más higiénica, más bonita, más ordenada. Yo entiendo que hasta que no haya como elemento complementario, una conexión de una vía de cuatro carriles de aquí a la zona hotelera, de manera directa, que pudiera conectarnos a nosotros, además de que la casa cuando vengan aquí esté bien bonita, bien presentada, pues entonces yo entiendo que esos elementos pudieran ayudar a mejorar las condiciones del turismo aquí localmente. Habría que poner a los expertos a hablar en ese sentido y saber de a dónde irían a salir los recursos económicos y a ver la buena disposición también, porque yo entiendo que si se hubiese comenzado tiempo antes a hacer pequeñas cosas, hoy tuviéramos grandes cosas. Gracias. Usted también es un político de acá, de la provincia, al juez. La evolución política de esta provincia, ¿cómo podría cambiar el panorama político después de la desaparición, por ejemplo, de la Mata? Y nos vamos a presentar a la alcaldía, Dios mediante, para las próximas elecciones, no solamente que somos políticos. De una u otra manera, pues entendemos que hay importantes desafíos. Mira, yo entiendo que cada político llena una época, y el espacio que ayer perteneció a un político determinado, ese fue su espacio. En la generación actual está el reto de poder construir su propio espacio, a su estilo, atendiendo a la demanda y a las necesidades de la población, poniéndose a la altura de ello. Montarse en el tren ajeno me parece que es un error político. Ok. Entonces, para estas próximas elecciones, ¿qué podría pasar en la provincia? ¿Tantos retos? Mira, los pronósticos en política siempre son muy riesgosos. Lo que hay que esperar es el desarrollo del tiempo, ¿me entiendes? Siempre son muy riesgosos a destiempo hacer pronósticos. Yo, como deseo, albergo, pues, que al final de cuentas, lo mejor se imponga, lo que más responda a un programa de desarrollo provincial. ¿Una evaluación rápida de nuestros políticos, nuestros funcionarios de este gobierno? Mira, yo esa parte se la dejo a la población. Yo soy una parte interesada porque soy, de una u otra manera, me ejercito en el ámbito político. Y emitir una opinión pudiera responder a eso, a ser una parte interesada. Bueno, finalmente, doctor, entonces el mensaje a la población, estamos próximos al 31 de diciembre, una semana donde la población tiene que coger lo que más. Es así, es así. Desear que además de poderse divertir en familia, de manera ordenada, segura sobre todo, pues que al mismo tiempo no podamos crear planes de cara al futuro, crear proyectos, crear una agenda con prioridades. En la vida no se puede andar sin brújula, de cara a la entrada de un nuevo año es una oportunidad excelente para que nos pongamos metas alcanzables y estemos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para lograrlo. Entonces, eso, como exhortación a la sociedad higuaiana, que además de divertirse en paz, en tranquilidad, pues al mismo tiempo de cara al nuevo año puedan ponerse metas. ¿Podría ser mejor el 2023 finalmente, a pesar de las situaciones que se están dando en el mundo? Yo soy un ente positivo todo el tiempo. De lo pesimista, bueno, si lo que hoy tenemos no hubiese nacido de gente optimista que en un momento dado se pusieron a inventar y entendieron que era posible, la humanidad no hubiese estado donde está hoy en día ni los logros que ha obtenido. Yo entiendo que igualmente lo que mañana podamos lograr es que empecemos ahora de manera positiva y de manera optimista. A pesar de que siempre ha habido un espíritu negativo, muchas veces pesimista en los pueblos, uno ve que al final de cuentas, de la parte positiva, es que logra avanzar la sociedad con los esfuerzos de aquellos que han sido positivos. Y eso yo espero que imprime a nivel de la sociedad. Muchísimas gracias. A ustedes, es una oportunidad siempre muy contento de poder compartir con ustedes. Cómo no, muchas gracias.